Mientras diga que Dios no existe Más, más le serviré Más, más le cantaré Y por más que quieran hacerme dudar De la existencia del Señor Jehová Pero nunca, nunca lo logrará Quizás no lo veo, pero lo siento Aquí dentro de mi corazón Aquí dentro de mi corazón Quizás no lo veo, pero lo siento Aquí dentro de mi corazón Aquí dentro de mi corazón Mientras digan que Dios no existe Más, más le serviré Más, más le cantaré Y por más que quieran hacerme dudar De la existencia del Señor Jehová Pero nunca, nunca lo logrará Quizás no lo veo, pero lo siento Aquí dentro de mi corazón Aquí dentro de mi corazón Quizás no lo veo, pero lo siento Aquí dentro de mi corazón Aquí dentro de mi corazón Son tan grandes las evidencias Quizás que nos ha dejado Quizás no lo veo, pero lo siento Aquí dentro de mi corazón Aquí dentro de mi corazón Aquí dentro de mi corazón Quizás no lo veo, pero lo siento Aquí dentro de mi corazón Aquí dentro de mi corazón ¡Gracias!